Eh, chavales. Eh, mirad. Qué bonita base tengo aquí, ¿verdad? Qué sacada de base, cabrón. Bueno, aún están trabajando aquí mucho. Eh, cosas que estábamos haciendo. Cosas que estábamos haciendo. Alguien tiene un esguince, tío. Pero si eres un pájaro, cabrón. Bueno, claro, en el ala, ¿no? Tiene sentido. Se puede esguincear el ala, ¿no? Se hizo la esguinceación, tío. Venga, deja de llorar. ¿Qué coño? Mierda, ¿a dónde se ha quedado, tío? ¿Qué coño se ha quedado ese pájaro, tío? Lo he perdido, chat. ¿Dónde estás? Ah, no. Este no es. ¿Dónde está? Aquí está, coño. Estoy ciego. Vale. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, conseguiste el arma legendaria. Yes. Yes, míralo. Vamos reventando muchísimo, cabrones. ¿Dónde están los llarados, tío? Cuánto retraso, tío. ¿Cuánto retraso? Ahí con esta gente, tío. A ver. Balas. Nice. ¿Pero qué le pasa a la peña, tío? Están tontísimos. Vamos. No estoy entendiendo, tío. Vamos a hacer la clásica. Pi, 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 pi. Ok. Supongo, ¿no? Gente, lo que querría hacer hoy es Esto, que son 100 lingotes y falta cuero O sea, que igual tendríamos que ir a por un poquito de cuero Tío, ¿qué hacen? Son retrasados Es que no entiendo nada O sea, aquí no pueden estar ya Están bloqueados, no entiendo dónde coño están Y ya mejorada, ¿eh? Vale, si me pongo yo a trabajar Vienen todos Vale, necesitamos luego pokebolas 15, necesitaremos Algunas pokebolas Vale Puedo hacer muchas pokebolas 9 Muchas, 9 Balas a saco Tecnología Tecnología Podemos hacer misiles Vale, todo lo demás está bien Ay, ¿sabéis qué quería poner? Ay, lo que pasa es que creo que necesitas Chips, cabrón Qué bestia, tío ¿Puedo hacer una? A ver Vale, todo el mundo abandonando sus puestos Con trabajo ¿Qué cuesta hacer un misil? 5 de pólvora No es muy caro O sea, es un poco Pateo Pero no es muy caro Porque pólvora deberíamos poder hacer fácil, ¿no? Ah, falta carbón vegetal Bueno, ya lo haremos Vale Tignología, gente Es increíble Pero si tienes dados de alta Por supuesto Ninguna irregularidad Con los contratos de esta gente Créanme Y no llamen a Hacienda Muy bien Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es Matar un par de mamuts Por la carísima, ¿vale? Vamos a matar un par de mamuts Joder, tío Los mamuts Sé que eran el El enemigo más tocho Cuando empiezas el juego Y ahora es como Venga, farmeemos este bicho de mierda ¿Dónde está? Aquí Arroba policía Mierda, respeto las normas Y aún así me denuncio Mira, gente Este es shiny, por cierto, gente Míralo cómo brilla Se ve exactamente igual ¡Mira, mira, mira, mira! Suavecito Suavecito Rasholaser Ah, es verdad Quería comprobar esto A ver Un tiro 66 Y 36 Es que se nota, eh Es el doble, tío Atácale, tío ¿Qué haces? Ataca, coño Me da un puñetazo Ah, perro Ah, perro Tío Dale Ya, deberían cambiar los dos O sea, si Son literal shinies, tío ¿Qué hace esto aquí, tío? Nah 67 puñetazos más Y está muerto Esos son los puñetazos Cuero por 15 Madre de Dios Aún no sé para qué coño sirve esto La verdad Cuero por 15, tío Son muchos, eh Los que hay que matar ¿Cuáles más dan cuero? Los que estaban aquí De repente llega peta Poco, poco Rollo ha tenido peta Con este juego, la verdad Para lo bestia que es Es que eso caduca, tío Tengo que cambiarlo El pelaje valioso Se vende ¿Y ya está? Vaya mierda No sé por qué nadie recoge esto, tío Ya está Deje de joder Ahí estamos Vale Entonces Lo que debemos hacer Espera 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 ¿Cuántos tengo? Ocho Ocho Nueve con ese Vale, muy pocos, en verdad Muy pocos Con Latios Paradox ¿Cómo? Un volvardeo de Chilbo Me da en Latios Me da satisfacción Está guapo, en verdad, eh Claro, la caña que le metieron Incluso al Meat Boy O sea, los de peta Le han llorado al putísimo Super Meat Boy Que ya ves tú Y aquí te la pela Vale Necesito encontrar cosas De esas amarillas, tío Bueno, no sé muy bien dónde Eh, vamos A Vamos A Un sitio en el que haya cuero Espera, aquí puede haber cuero Ajá Aquí hay cuero, chat Robamos el cuero El cuero al estilo América 6 y 12 No, 6 y 12 en total Es que necesito 100, tío ¿Dónde más? ¿Sabes? Que tiene el Meat Boy Que se ponga nervioso Es un niño carne Literalmente es un mayor enemigo Ahí va, ahí va ¡Hostias! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Tremendísimo Protip, ¿no? Tremendísimo Protip Por la carísima A ver Aprende ahí Mi Otaku Pues Latios se va a quedar en el equipo ya Entonces todo lo que no puede aprender Otaku Se lo va a aprender Latios Ha sido rarísimo, eh Eh, vale, gente Un par de esos más, tío ¿Alguien sabe dónde puede haber mucho cuero? Vamos a soltar el cuero Sí Nice No hay más de cuero Los elefantes no No, porque son tipo agua Dale, Latios ¿Dónde puede haber cuero, tío? Dios ¿Qué pasa con el bombardeo este, tío? Que tampoco hace tanto Ahora el nivel 14 sí, ¿no? Pero ni siquiera los mata ¡Ay, Dios! Graciosos un rato, eso sí Es la polla, tío Pokémon, gente Es increíble Oh, estos creo que sueltan cuero Mira que se han cargado al pobre conejito, tío Mira, no me siento mal Mira, ahora peso demasiado Eh, a ver Vale, estamos a tope Eh, vamos a... ¿Cuántos? 51 de cuero, tío O sea, está muy bien Pero, joder, hace falta mucho más aún Hace falta mucho más Me encanta este truco, tío Es demasiado bueno Utilidad 0, diversión 100 Básicamente es eso, eh Eh, 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 eh Vamos a ver Vamos a ir a... Un sitio en el que haiga cuero Haiga Increíble Mmm... Mmm... Buah, tío, no sé Algún boss que suelte cuero Este puede soltar cuero Este suelta lana, seguro Este suelta lana, seguro, tío Pero cuero Este, el gato gordo ¿Eso te acuerdas el gato gordo, tío? Aiga, así soy, gente Así soy Trabajo hablando al público, gente De locos, ¿verdad? De locos, gente El gato posiblemente Tiene pinta A ver, igual Yendo hacia el gato Nos encontramos con... Dios, sabes que voy a soltar cosas Esto lo tiro Porque no lo he gastado Para absolutamente nada Los huesos sí que me los voy a quedar ¿Qué más? El rubí ¿Es aquí? Bueno, pero ahora lo voy a dejar así Voy a soltar igual... Esto Así puedo llevarme un poquito más de cuero ¡Joder! Vamos a... Vamos a... Uy Es que me van a frenar aquí Es que me van a frenar aquí Tío, lo increíble A ver 500 justo, cabrón Es muchísimo ¿Sabes qué? Me lo llevo todo Me lo llevo todo, tío Un poquito más ¿Hola? Joder Joder Decidme una palabra que tengo que comentar en cada directo Vale Comenta Soy NPC Soy un NPC de Yohuan Comenta eso Además Tampoco es mentir A ver Me falta el cuero Lo vamos a dejar Pero me falta cuero aún, ¿eh? Hostia, qué bestia, tío Soy un NPC de Yohuan ¿Cómo se nota, Juan? Se nota mucho Que es un NPC 32, tío ¿Qué hago yo con toda esta carne? ¿Qué hago yo con toda esta carne, tío? La dejo aquí hasta que caduque, supongo Vale ¿Puedo pillar entonces todo esto? Este pelaje valioso, ¿no? Y venderlo Los comerciantes pagan O sea, esto es para comprar Esto es todo para vender, tío Esto sí que vale para otras cosas Esto es para vender Vale, este no Este se trabaja Vale O sea, todo eso es para vendérselo a los comerciantes, tío Me quedaban Algunas joyas Las garras azules Estas también Pues tengo una barbaridad, ¿eh? Igual me saco un dinerito Moraría sacarme dinerito suficiente Como para Como para poder resetear Al bushi, tío Lo de vender siempre pesa cero Bueno, esto pesa Bastante, además A las manos Haces clavos Clavos Vender Vale Toma esto Y esto Uh, uh Puh Jesucristo Buh Tengo dinero para Tengo dinero para Madre de Dios Eh, vale Vale Ahora puedo resetear al bushi, tío Ahora puedo resetear al bushi Y chetar al otro bushi, ¿sabes? Es la polla Es la polla, tío Eh, a ver Claro, hay un problema ¿Dónde están aquí, tío? Teniendo Voy a esperar a que acabe en este huevo Porque si no se lo corto No quisiera yo cortarles el pinchito, gente Vale ¿Qué pasa? Me he puesto a dormir justo cuando era de día Soy un genio Eh, a ver ¿Acabáis, porfa? ¿Acabáis? No había algo para que la cría fuese más rápida, ¿verdad? La crianza Para mis panas No hay mierda ¿Qué rabia es eso, en verdad, eh? ¿Solo una? Ah, porque hay pocos huevos ¿Qué le falta aquí, gente? Que teletransporte O sea, que transporte cosas A ver Vamos a buscar a alguien Que sea buena transportando Los pájaros suelen serlo, ¿no? Este es tres de transporte Está bien, ¿no? Tres de transporte Y tres de transporte Y tres de fuego Tres de fuego solo Voy a poner transporte y electricidad Porque como no hay electricidad Será todo transporte Stonks, chavales ¿Qué cojones? ¿Se han ido de ahí? Ah, no, vale No se han ido de ahí Es que es aquí A ver si te pones A quemarropa Para que todos los misiles Le den al enemigo El bombardeo de Latios Podría reventar ¿Sí? Vale, aquí está Vale, vamos a Quitar a Bushi un momento ¡Eh! Vamos a quitar a Bushi De ahí un momento ¿Vale? Incluso... Voy con los cuatro, tío Vale, el que tengo que quitar es Otaku Que es chica Ponemos a otro chica Y ya está Y no me preocupo ¡Che, che! Coño, es que se vuelve loco Cortando madera El gilipollas, eh El otro ha llorado, tío Porque le hemos quitado A su novia Qué feo, ¿no? Qué rápido hace este Los pasteles, tú Es brutal, eh Y qué lento ponen Los putos huevos Vale, a ver Vamos a hacer esto bien Voy a dejar a El Otaku Shiny aquí Para no confundirnos Y el Otaku Este Lo... ¡Uy! Cabrón Aquí Y venimos acá Otaku Y le digo Reestablecer 183, eh Qué cabrón ¡Pam! Perfecto Y ahora Esto Otaku Ya no tiene casi nada Gracias Otaku Por tus servicios Ha sido increíble Y el nuevo Otaku Que lo podemos chetar Más aún Y la defensa 1131 de ataque, tío Ya tiene más ataque Que... Que el anterior Otaku Como ciento y pico más de ataque Que el anterior Otaku O sea, de este... Ahora mismo este Pokémon 1131 de ataque Es mejor que los legendarios Sí, ¿no? Sí, ¿no? Eh, vale Vale, y aquí 32 Me quedan 3 Para subir esto a nivel 10 Lo cual vamos a hacer Antes de conseguir a los... Antes de conseguir a los... Me saldrá su nombre Legendarios Igual vamos a derrotar a esta No, está bien ¿Qué opinas de Pupi Playtime? Pues opino exactamente Lo que digo en el vídeo De Pupi Playtime Tú ponle los espíritus Y los dupes A los legendarios Ya, bueno, ya Es obvio Pero no puedo dupear Tan fácilmente A los legendarios A ver Ay, coño Claro, si es que aún necesitamos Cuero, tío Para este Se me había olvidado No Se me olvida, tío El cuero lo venden En la Villa del Sur Es que es carísimo Comprar cuero, tío Comprar cosas La última vez Me gasté 60.000 En aceite Igual Igual vuelvo a comprar aceite También te lo digo Porque aún necesito Microchips y movidas Ah, ya no hay Vale, ¿por dónde se entra? Esta está aquí abajo ¿Dónde, coño? Tío, es muy agresivo Este cabrón, ¿no? Creo que se estaba pegando ya Tío, es demasiado silencioso Volar con esto Voy a tener algo, ¿no? Un ruidito o algo Vale, gente Solo faltan dos De estas vainas Solo dos No sé dónde, coño, está la cueva O por el otro lado No lo tendrás en agresivo Creo que no Mal A ver, lo de noche Solo un chocapic más, tío Que así pierden las monedas Por el concurso de ayer Ya veis, sí Qué basto ¿Dónde, coño, está la entrada a la cueva, tío? Hubiese sido gracioso Que lo hubieras perdido ¿Gracioso para quién? Para mí, ¿no? Cabrones ¿Qué demonios, tío? Para el chat sí Qué cabrones Tío 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 Estaba como al norte Ajá Hostia, ha costado, eh ¿Ponrar con latios? No, no puedo Tenía miedo de atravesar el cielo, la verdad ¿A qué nivel está esta? ¿Está esta? Hola, mi pana Hola, mi pana Chequíame esto ¡Pah! Me he quitado mucha vida, eh Tío, ese ataque es bestialista Pero cabrón, dale, eh ¿Qué hace? ¡Guau! ¿No me falta? ¿No me falta? ¿No me falta? Es increíble, tío Lo que pasa es que se le acaban enseguida los ataques Uy, la bola esa la podías haber tirado Tampoco quería malgastar balas aquí Entonces, por eso estoy haciendo las esas ¡Ay! Las pokéballs me las he dejado, tío Ataca Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, es que este no lo tengo aún, ¿sabes? Uno, seis Tío, es que ya no me sirven de nada estas pokéballs O sí O sí Vale Nada, pues GG Es que antes Ya sabía yo Yo ya lo sabía que íbamos a capturarlo a la primera, gente Increíble Vale Vale, pues vámonos a por las pokébolas Y vamos a por Yo creo que vamos a ir primero a por el gimnasio Que creo que será más fácil de ganar que Que los legendarios, ¿no? Bueno, los legendarios pintan tochísimos Mierda Se me olvida, tío Gente, es que quería esto, ¿vale? Lo he visto El rico juego llevándote a la contraria Sí, porque luego cuando digo Buah, esto es imposible que se escape, ¿no? Ya está disparando misiles, tío ¿Se acuerda? Por la cara Vale Quiero hacer la montura antes de nada, ¿vale? Porque la montura del caballito de hielo puede ser la hostia Entonces, ¿qué me...? Buen desperdicio de pokéball Gracias Juego Hostia, ya está todo esto, tío ¡Y anda! Madre de Dios Yo no sé dónde hay tanta madera, tío Solo de cortar árboles Porque la serradera está siempre cerrada Tío, necesitan Algo para que esto sea más rápido, la verdad Mil A trabajar Perros Vale, con estas nuevas pokéballs Deberíamos estar bien Eh, 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 eh Nada por aquí interesante Tengo varios de estos Lo vamos a ir haciendo Para que lo dejen ya hecho Eh... Y necesitamos Lo único que falta entonces, tío Es... Vale, no, Sergio La verdad es que es brutal ese glitch ¡Eh, ya puedo hacerlo! Ay, esto también Pero todo requiere cuero, tío Todo requiere cuero Y si consigo polímero Me saco esto también, ¿eh, gente? Claro, no es tan gracioso El lanzamisiles de ese Como el de Latios Puede venir alguien Que no seas tú Es literalmente La peor, tío Para hacer trabajos manuales De los que hay aquí Y es la primera que se apunta a todo Espero que estés plantando Por lo menos Vale, sí Dios mío Oye, si no se hizo la... Ah, sí, sí, sí Quiero ver cuánto ilumina Esta mierda ¿Esto cómo va? ¿Bien? 99% Eso Dios mío Vale, mientras se trabaja Aquí el Anubis Vamos a recoger un poquito Todo esto Que está hecho un desarte Yo de verdad, tío Dios Dos mil De chill, gente El gancho te juro que es... Al principio empecé Diciendo Hostia, el gancho es un poco cutre Tal He acabado siendo Mis favoritos Cabrón Que pasé de verga Dos mil de carga Es lo que tengo yo de normal No jodas ¿Por qué? ¿Por qué? Qué barbaridad Me puse 10 de vida Y 10 también Y todo lo demás Peso No jodas Yo me puse todo lo demás Ataque Que tampoco creo que sirva de mucho Pero bueno Pues nada Mil de metal Que acabamos de recoger ¿Sabes? Uf, qué poco Que poco queda esto, tío Necesitamos... ¿Qué coño? Vamos, vale Necesitamos piedra, gente ¿Cuánta piedra hay? No lo sé ¿Cuánto de esto hay? ¿Como para hacer 500? Si quiero Ya, ahora que se han cargado todo eso Les vamos a abrir de nuevo esto Pues es posible, ¿no? Mierda, me he quedado sin piedra Se lo pongo de madera No me lo quemen Por favor Ya pueden trabajar Esclavos Vale, vale Esto ya está, ¿no? Esperando ¡Gente! Es que este mola, ¿eh? Es que vale El... El latios puede molar mucho Pero tú esto Vuela, ¿no? Hostias Hostia, va rápido también ¡Qué bonito, tío! Claro, con esto lo que puedo hacer es disparar Y sus ataques tochísimos Es que este ataque es una bastada Y ese ataque es una putísima locura, tío Vale Me... Uy, cuidado Me mola Me mola Ese ataque es muy vasto, tío Tú cárgate la base ¿Le he dañado? No sé No sé Eh... Vale Entonces Cosas que nos faltan Legendarios Y estos de aquí Voy a ir desde aquí Para despejar un poquito todo eso Igual desde aquí ¿Vale? Y vamos hasta la torre Y vamos a cargarnos a... A ese entrenador Que nos falta Y es el final, ¿eh? Un punto por 2% más de ataque Si fuese al menos un 5% Vale, ya Pero es que el 2% más de ataque Al final Es un 60% más de ataque ¿Sabes? O sea Al final es Eh... Es alfa Y mamadísimo Ah, no Ahí no tengo esta mina Vale, y ahora el último ataque Vale, y ahora el último ataque No le veo No le veo No le veo Ah, hostia Me acabo de dar cuenta Tengo 30 balas En el cargador En vez de 20 Hostia, eso es brutal, ¿eh? Fuera bromas Vale Eh, vuelve aquí 7% No me gusta No quiero gastar tantas, tío Me ha quemado el cabrón, tío Ah, cabrón Ah, cabrón Sobre todo quiero ver Si tiene velocidad de trabajo Lo que pasa es que sigue siendo 3 Joder, tío A la verdad, tío Estoy gastando muchísimas pokéballs, tío No me jodas No Tío, el otro ha entrado con un 1% Te mato al final, ¿eh? Te voy a pegar un tirido en el pecho Cada... Ya está, tío Se murió Ah, no ¡Eh! Joder, qué desperdicio, tío Me quedan solo 14 Tío, ¿en serio? ¿En serio? Lo mato Si no entro en esta, lo mato Ya lo siento Avisado estás, tío Te mato O sea, te pego un tiro Te pego un tiro No, tío Joder, por culo, cabrón Qué asco, tío He gastado un montonazo Para nada Una rabia, tío Tampoco era un poké de la hostia Uy, va Eso que de las pokéballs desaparezcan es una mierda ¿Qué? Que desaparezcan Ya, es que no importan, tío A ver, sí Importan porque al final es algo bueno, pero... Vale, vamos a hacer un poquito de cemento Aunque se pueda También no me servía porque es que este es el bueno para esto, ¿sabes? Entonces, yo qué sé Ha sido un desperdicio total, tío Ha sido un desperdicio total, eh Qué rabia, tío Creo que con esto me hago cuatro Todo lo demás tenemos de sobra, pero esto está jodido ¡Dios mío! ¿Ya ha hecho mil? Qué putísimo animal ¿Va a hacer pólvora, entonces? Uh, la pólvora no sale aquí Vale, igual pillo un poquito más de azufre Creo que lo podemos pillar facilito ¿Te sobra palominio y ya no te queda? Nada, palominio tenemos un montón No te preocupes Palominio solo hay que fabricarlo Pero no hay que farmear nada No es difícil Paldium Ah, el paldium se está fabricando El pico este, la verdad, es que ha durado una barbaridad, eh Porque hay uno de agua Voy a traer todo el azufre que pueda Y me hago toda la pólvora que pueda también Tío, de verdad Qué va, qué mal va esto O sea, cada vez que llego aquí son como 500 de azufre o algo así Y está muy bien Joder Eso lo discord, eh, Josua Habiendo vídeos Habiendo vendido 20 millones de copias Espero que Miradores metan updates mensuales No creo, la verdad Yo lo dudo mucho Yo, cuando un juego no es como servicio Las updates se acaban rápido ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que ahora Pues arreglarán todo Y dejarán Acabarán el juego, ¿no? Lo sacarán del early Pero al final, tío Cuando dentro de dos meses la gente deje de jugarlo ¿Sabes? Pues pararán de actualizarlo y ya está Me parece lógico, ¿no? Qué rabia, tío ¿Quieres levantarte un poco? Bien Po, 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 po Dios Tío, qué rápido hacen esto Qué locura, eh Pólvora Boom Max ¿Cuánto costaba Wait ¿Cuánto costaba el lanzacohetes? Porque igual Igual para el líder de gimnasio no Pero igual para los legendarios El lanzacohetes mola Eh, buena luz, eh Hostia, ilumina bastante Voy a poner No, ahí pondría igual una de techo Es que las luces Las lámparas cuestan circuitos, tío ¿Cuánto cuesta esto? Cinco circuitos, tío Es una mamonada Cinco circuitos Miradlo en la mesa de armas Tengo que esperarme Ah, en la mesa de armas Es verdad, coño Lanza cohetes 505 lingotes Y 200 de polímero Cabrón A ver, no es difícil Vamos a comprar aceite Vamos a comprar aceite, tío O sea Se puede hacer, tío ¿Cuánto cuesta el horno? Es que me Tendría que hacer otro horno Eléctrico 10 circuitos Hacemos 10 circuitos Cuarzo No tengo cuarzo aquí ahora, tío Joder Pillamos un poquito de cuarzo Falta de todo Pero es... Yo lo veo factible, tío Nos hacemos, joder Mira, ahí cuarzo Mira, y ahí hay además aceite Mira ese montón de aceite Durmiendo, gente Bro, estaba durmiendo ¿Cómo coño has fallado? ¿Me explicas? ¿Me explicas, tío? Mira, cuero también Bueno, cuero ya me daba igual Voy a por cuarzo No sé cómo ha fallado, eh Tienes algo que hacer a las 4 Sí, a las 4 O sea, a las 4 me voy Porque a las 5 Nos vamos para el concierto O sea, a las 4 voy a arreglarme Voy a ponerme elegante, chat No te rías ¿Te he escuchado? Digo que me voy a poner elegante Y se ríe, gente Es que de verdad, eh Tener novia para esto, tío No, no Vamos al palo de la música Ahora hay que ir guapos Pero no te rías Pero qué mala gente Qué feo Tener novio para que te humille Qué feo No Qué poca fe Uy, la de Pikachu está guapa, eh Bueno, si el concierto es de bandas sonoras Igual una de Star Wars o algo Sí, creo que sí Bueno, Sudaderas, no Ojo la de Tarantino Ya, hombre, si está hablando Lo sabe No paran de molestar, tío O sea, se lo buscaron ellos solos, eh Yo estoy aquí pillando cuarzo tranquilamente Unos crocs de Pikachu, gente Sí, eso quedaría guapo, ¿no? ¿Es esto? Yes El traje de Mario Maica, ¿voy en traje? El de Mario Te sabes el truco de llevar cuatro armaduras a la vez Yo me lo sé Y lo que tú no te sabes es que eso está parcheadísimo La gente que viene a dar consejos siempre es la gente que menos se entera, eh De la película, tío Es increíble Vale, seguimos haciendo Paludim Paluminium, ¿no? Cuando sea de la noche Podrías ir a buscar el último fucking Chocapic La verdad es que sí que podríamos Yo confío en que me aparezca De la nada, ¿sabes? Por casualidad Vale, vamos a hacer Nueve piezas tecnológicas Es que necesito Polímero y luego Bueno, voy a hacer todas las piezas Tecnológicas que pueda Que son Veinte No vio tu vídeo No vio mi vídeo Pero da igual Aunque lo hubiese visto Que ya no funciona Es como el último color, ¿eh? Doscientos Dos de ¡Ay, no! Que esto no requiere chips Joder, pues he construido de sobra Espera, cancela Cancela, cancela Bueno, algo es Mierda No puedo llegar ahí, tío Esos son cuatrocientos de aceite Es una barbaridad, tío Pero igual se puede No lo sé Tengo veinte, ¿no? Gente, ya está casi Vale Falta polímero Esa vuelta no quise ¿Vos lo habéis visto? Trabajar, perro Nunca mejor dicho perro, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien A ver A ver si esta vez se colocan ahí Que tienen más espacio, tío Cemento ¡Cemento! ¡Cebraron cemento! ¡Cebraron cemento por la cara, tío! ¡Ah! Malo, que no tengo espaldium ahora Bueno, con esto hago cinco piedras ¡Pim! Cinco piedras Cinco bolas Cinco bolas Tío, lo que... Hay demasiadas cosas que hacer En muy poco tiempo, tío No tengo Vale, vamos a hacer unas cosas Vamos a... Vamos a capturar A los pokés de los gimnasios Excepto el que me falta, ¿vale? Incluso el que me falta igual también Y ya me encargaré de derrotarlo en otra ocasión Eh, ¿dónde está el poblado? ¿Dónde está el poblado, gente? ¿Es este? No Pequeña aldea ¿Es este? Al bajo del kingpack A ver Vale, si es... ¿Es este? Pequeña aldea Vale Vale, esta es la movida Esta es la movida, gente Queremos... Pals ¡Pum! Un crimen, asalto Vienen a por mí, gente Me van a matar Casi seguro Deberíamos huir Al volcán, por ejemplo Me voy a quemar Gente, están aquí persiguiéndome El vigilante de seguridad Más mamadísimo de la historia Si le dejo seguro Me mata No hay miembros Muy bien, muy bien, muy bien Uy, este está guapísimo, eh Ya te digo yo que este lo quiero ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! ¡Qué rápido ha sido, cabrón! Vale Vale, nos quedan unos cuantos Ahora morimos Let's go Un par más El peor de capturar Es la torre del desierto Ah, porque es un pájaro, ¿verdad? Claro Vale Volvemos Es que no... Es que tengo miedo De que parcheen esto Y me vaya a la mierda ¿Sabes? Vale, estos dos los tenemos Luego Volvemos a la aldea Volvemos a la aldea ¿Tiene que ser por la espalda? Ah, yo creo que va a la aldea En cualquier lado ¡Cuidado, compa! No se vengan a la nieve Conmigo, por favor ¡Oh, no! ¡Oh, no, gente! Estoy atrapado ¿Dónde coño está la torre? Me están persiguiendo Como el GTA Chat ¡Turu, tu, 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 tu ¡Ah, tu, 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 tu! ¡Música tensa, gente! Estamos a punto de perder Están disparando ya en la CineMeta Cuidado, no me disparen ahora Porque hay un Pokémon en medio, gente No, espero que no me disparen Están fallando todos los retrasados, tío ¿Le dieron? Ahora, ¿se ha quedado atascado? Ya está Lo mejor es que se captura con una Pokéball normal, tío Es lo mejor, ¿eh? Y crítico, ¡boom! ¡Qué barbaridad, tío! Son Stormtroopers, ¿eh? Vale, y ahora falta el pájaro de mierda Igual puede ser fácil si uso alatios Vale Mis Pokémon flipando ¿Qué está haciendo el retrasado este, sabes? No saques a nadie, ¿por qué? ¿No puedo sacar yo Pokés? No puedes recibir daño Ya, pero yo lo que quiero es hacer así Y subirme Pero todo el mundo tienes ya C Incluso este igual Creo que no es tan agresivo A ver si recibe daño Y ya sé que ha glitcheado Pues, tío, repetimos No pasa nada Ataca antes Y si entras con el bicho subido De aquí, cabrón ¿No pide el wanted? Hostia, tan rápido ha sido Vale, vamos a comprobarlo Ya que estamos Nada, no puedo A ver El wanted I'm too fast Estoy criminal Son caricias Caricias en la cara Con una bala Amigos Cometiendo un crimen El gilipollas ha escondido de mí Por eso no me voy a... Ahora Perdón Vale, tengo un plan Vale, a ver si funciona esto Ah, tengo un plan Tengo un plan Ya está ¿Dónde están los agentes, tío? Ahí están Ahí están, ahí están Pero solo hay uno, tío Joder A mí A mí ¡Dispárame, tío! ¡Le ha dado! Soy buenísimo, cabrón Es que soy buenísimo, cabrón Facilito Facilito, cabrón Falta el último Que aún no me lo he cargado Pero Como esto creo que no cuenta Como derrota Lo voy a capturar Y luego me lo cargo Y de hecho Podríamos luchar con Con él mismo, ¿no? Estaría guapo eso A ver Marcus y Fleris Este solo tiene fuego 3 Vaya mierda Realmente no es muy bueno Ah, está a nivel 45 Este al 40 Este está guapo, en verdad, eh Dragón eléctrico Está bastante guapo Dragón eléctrico Nivel 40 Y tiene más ataque Que este a nivel 45, tú Qué vasto este El Garchomp, ¿no? El Garchomp está fino Vale, a por el último Lo voy a ver si me da tiempo Cargando No te dan la cabeza, eh No te podrás quejar, tío 130k de HP Ah, claro ¿Tienen la vida Que tienen los bosses? No puede ser, ¿no? O sea, tienen la vida No me jodas Eso está rotísimo, cabrón Buah, cagaron, ¿no? Yo puedo ir con esos A por el boss final Y no me matan en la vida, tío Eh... Ya le ha dado Ya le ha dado Ya le ha dado Ha sido rápido Eh, se ha quedado ahí ¿Servirá? Sí Sí sirve, let's go Ay, gracias, tú Ay, increíble, tú Increíble, tío Por eso no vas a usar Ninguno de ellos, ¿verdad? Jamás los usaría No se me ocurriría, tío A ver, la vida Claro, por ejemplo Yo tengo Mira, yo tengo a esta, ¿no? La Lilian Que tiene 300 de ataque Y tiene 1.800 de vida Y está esta Que tiene 69.000 de vida Está bien Está bien eso, tío La verdad ¿Me sirve? No sé si me Desbloquean estos Tecnología o algo Igual no Parece, ¿no? Y se les puede bustear Un 30% más Claro Qué barbaridad 200 de vida Más el 30%, tío Se ponía casi a 300 Dios Qué barbaridad El último tiene montura Pero no me sale, ¿verdad? Tendría que Sacarlo normal Ah, no, míralo Está aquí Si tiene Shadow Break Shadow Beak Hostia Las glándulas venenosas Y aún me van a faltar Es fácil de hacer, ¿eh? Es fácil de hacer Lo que pasa es que Necesito puntos de tecnología Es lo que más me está faltando Ahora, tío Por cierto, mira esto ¿Siguen a los Pals Para sus elaboraciones? Esto igual sí que me mola Hostia, tío Es que cuesta 100 de palimero Y polimero La mierda, vale Vamos al desierto Ah El oso también tiene que oso 15.000 Ya, quiero ver si hacemos El bazooka, tío Me interesa más Hacerme el bazooka Que hacerme el otro Porque una vez matemos A los otros Ya se acaba el juego Entonces ahora mismo Lo que más me interesa es Hacer un putísimo bazooka 300 Y necesitaba 400 O sea, aún con 100.000 de dinero No voy a poder, tío Uy, qué poco peso Ya, el Pikachu sí, ¿no? Con la metralleta También me quiero hacer Todas las monturas Realmente, ¿sabes? Del juego Me está jodiendo Lo de los puntos de tecnología Es como que necesito Farmear un montón Ojo, mira esto Ojo, ¿eh? Porque No faltará mucho, ¿eh? A ver, a ver El bazooka Ah, bueno Me falta aquí Todo el Toda la mierda Esta 176 Creo que no tengo Suficientes, tío Hostia, hay fibra de carbono Bueno, para eso Tengo el carbón vegetal A trabajar, perros Bueno, y el carbón Bueno Sí, pero No sé si Tío, pero ¿Por qué? Es que no lo entiendo, ¿eh? De verdad Porque solo vienen dos A trabajar Tú, que vaga Está la peña, ¿no? Y este retrasado Está ahí atascado Segurísimo, tío Porque es tontísimo El cabrón Ay, Dios ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar ya? Bien Buen trabajo Compañero Lo conseguiste Te desatascaste Muy bien Muy bien Vamos, se ha acabado esto, tío Y ahora no tengo más Yo tengo tres de polímero, gente Y eso es un poco menos, ¿eh? Uy, me estoy acabando también sin mineral Me he quedado sin mineral metálico, tío Jugarse una putada Vale, cinco Las queremos 130 de polímero Vale, no sé cuánto tengo en total Voy a poner aquí un poquito de fibra de carbón ¿O cuánto? El carbón no vale para mucho más, en realidad, ¿eh? Es un poco puta mierda Oh, sí que falta, tío Me falta nada Joder, y lingones de paladio también, ¿eh? Ah, para el metal refinado, claro Joder, esto dónde se está costando ¿Puedes, tío, por favor? 290 de fibra de carbón no hacen falta Bueno, más las que teníamos Igual sí que da, ¿no? Es 47, no da igual No da igual, no Hostia, tío Es carísimo el lanzacohetes Espero que sea absolutamente increíble Porque si no me voy a cagar en la puta O sea, 505 De paluminium ¿Sabes? Es muchísimo paluminium Lleva el doble de rápido Pero estoy teniendo problemas con esto Eh, 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 eh Aquí Tío, podéis, podéis trabajar realmente, cabrones Están tomándoselo muy... Muy de calma, ¿eh? Vale, a ver, vamos a pillar a algunos... Vamos a pillar a este otra vez Que es que suelto un montón de aceite Claro, más uno por eso Pero bueno, yo creo que con 20 misiles Estamos bien Muy bonito ¿Qué otros pal sueltan algo de legendario, tío? Me lo voy a cargar yo Porque estoy en silencio Cuero 18 Y el aceite ¿Hola? ¿Que no ha soldado aceite, el desgraciado? Ahí está Hostia Vale, estos son 10 ¿Cuántos faltaban? Como 30, ¿no? Como 30 Bueno, repite Digo que si hay alguno No, 50 de aceite necesitábamos No jodas El quimpaca da un arco legendario No, pero algo legendario me refiero... Bueno Algo como La terapistola legendaria O armadura O planeador O escudo O una melee Todo lo demás me la pela Creo que la armadura la daban los legendarios que me faltan, ¿no? Oye, esos gorditos no Esos sueltan flores A la manera de ponerle fuego y hielo Nos sueltan los legendarios del desierto Vale, me sirven Las dos, la verdad Porque Tenerla normal cuando puedes tener cualquiera de las otras Que es igual, pero mejor Tío, ni un puto Bicho de esos Un puto Elefante, tío ¿Has visto gameplay de su molino Paragon? Pero, gente Mirad mi puto canal Antes de decirme eso He subido un puto vídeo Hablando de su molino Paragon Y enseñando el gameplay Joder Joder, tío Qué manera de sudar de... Uy, esto me gusta mucho Qué manera de sudar de... De mis vídeos, tío Para luego preguntarme en directo Es increíble No hay entonces planeador Bueno, planeador me da igual Pero un Tera Escudo Legendario Estaría bastante guapo Y una pistola así También, ¿sabes? Tío ¿Alguien sabe Dónde puedo encontrar Mucho aceite? ¿De pal? Porque qué asco, tío Pipa Legendaria Nah, pero una pistola Es una mierda O sea, teniendo un fusil Fusil y bazooka Es el combo Bueno Todo lo demás ¿Sabes? Todo lo demás Nah, pues entonces Una vez pillemos la armadura Tenemos todo lo legendario Que queremos Hemos tenido suerte Dios Joder A alguien se le ocurre En un sitio, tío Espero que otras personas Me lo hayan probado Me suda los huevos El que quiere probarlo Soy yo Entonces lo que no voy a hacer Es espoilearme Es que yo no compro el aceite ya Pero me he quedado sin dinero, tío Voy a ponerme a hacer clavos Pero me parece un pateo curioso ¿Estos no dan? No, esto dará fluido ¡Chito aceite! Pues por esta zona Podrían aparecer bastantes Hablo de los clavos Pero es que hacer clavos Para luego ir a vender clavos Para vender lo otro Me parece un pateo curioso Que además los clavos Pesan un huevo Ojo Ojo Buen aceite Creo que me ha dejado aceite Por algún lado Igual ha salido volando El puto aceite Quien sabe ¿Y cómo vamos a hacer Los clavos sin metal? Creo que tengo una barbaridad De metal Para hacer clavos Es el metal barato El de los clavos Mira el chocapique Falta, gente Qué mal va esta mierda Cabrón Vale Pues ¿Cuánto aceite tengo? 36 Está casi ya Ahora es de día A ver O sea De ese metal Yo creo que tengo una barbaridad Mira Tengo 200 Tío Puedo hacer clavos Vale 258 De eso ¿Eran cuántos eran? Está casi, eh Lo pillamos, tío Lo pillamos, tío Me quedan Hostia Son 337 Qué barbaridad Mierda Vale, voy a dormir Qué coño Unos 80 más de fibra Vale Esto me da para hacer 18 extra Oh, Dios Es que los putos clavos Pesan un huevo Bueno, lo voy a dejar aquí Vale Vale Míralo Me falta nada, tío 5 Yo creo que ya está, eh Voy a dejar la fibra Y vamos a vender estos clavos Tío Joder Con Los putos en medio, tío Vale Teleporta al desierto El mamut El mamut ha respawneado Ya, si he hecho los clavos Ya los voy a vender Joder ¿Va en serio, tío? ¿Va en serio, tío? No, hombre No, cabrón Joder Joder, macho Cuando quiere ir mal esto va mal, ¿eh? Hostia puta, tío Esto quería Eso quería Buen saltito, eh Vale Hola, compa ¿Qué tal? Te vendo Pum ¿Cuánto me va a dar por los clavos? 16.000% clavos Bueno No está mal No sé cuánto me servirá para comprar esto 56 Let's fucking go Vámonos Tenemos el bazooka ya, eh Por otro lado, tío Tengo 2.000 de carga Ah, pero Por un rato así, tío No voy a sacrificar mi ataque Vale 27 solo, tío Tiene que haber metal por el suelo Estos retrasados, tío Vale Voy a quitar ya 2.000 piedras Me parece increíble que la piedra esa Que al principio sirve Luego no Y luego vuelve a salir Tío, tío O sea, y ahora vuelve a servir tantísimo ¿Sabes? 25 Mira, aquí 27 No sé cuánto hay en total, eh Pim, pam Hacemos el polímero A tope Quedan 20 30, tío Quedan 30 Hacemos esos 30 Y acabamos, tú Y acabamos Y estos retrasados, tío No me dice lo que están haciendo, tío Bien A trabajar A pillar alguno extra Alguna piedra esta Que habrán dejado aquí En un momento 100 y pico piedras Esa es la hostia Vale Realmente Yo pensé que tendrías que... Ah, cero ¿Qué está haciendo este inútil? ¿Cero? Joder, macho Por eso no están trabajando, tío Igual tengo que poner alguno más, ¿no? ¿Dónde coño está eso? Dinamo Órganos eléctricos Sí, hace falta más electricity, tío ¿Hay alguno tier 4? Porque este es tier 3, ¿no? Tier 2 ¿Cómo? Ah, sí, este Pero es que este es gigante O sea, es... Tier 3 Vamos a trabajar A trabajar A trabajar, gordo ¿A dónde vas? Está talando El putísimo retrasado, tú Es increíble Te lo juro ¿El gancho es bestiar 4? Ok Pero ¿a dónde va? A talar A ver, ¿qué tiene más? 4 ¡Ay, transporte! Pero ponte a eso, ¿no? Vale Si quito al pájaro Ahí está Aquí viene Vale Es que hay demasiadas cosas ahora mismo Demasiadas cosas conectadas, gente Hostia, no me esperé tener tantos problemas con electricidad ¿Es tier 3? Ah, mierda No hay un tier 4 eléctrico Hay que haber algo Da igual, pero este No se pone a talar madera Como un inútil Tío Tío Tío, solo el metal Y quedan como 20 de metal Como 10 de metal Nos hacemos el putísimo bazooka 9 de metal ¿A qué han acabado ya? ¿A qué han acabado ya? ¿Podría cundir poner otra dinamo? Sí Por eso cuando he mirado Si podía hacer otra Y no podía He dejado de hacerlo Pero claro Podría cundir Obviamente Por eso lo he mirado 4 4, tío Este se lo saca Abajo no está trabajando este cabrón Claro, es que son dos hornos eléctricos Antes el horno este no era eléctrico, tío Y que lo salen todo ¿Gente? Fucking lanzacohetes Guay Es que luego vamos a necesitar más para las balas, tío Pero bueno Lanzacohetes legendario, chavales Lanzacohetes legendario Vamos a poner aquí a mi... Este también Ahí estamos 4 anubis Para que acaben pronto Este cabrón Un cera estomacal tiene uno Vale, están trabajando ya los dos Joder, tú les ha costado Vale O sea, todo funciona bastante fino, eh El ecosistema que tenemos aquí, tío Y ahora este sí que está cargando de verdad esto El pájaro no era suficiente, ¿sabes? ¿Este lanza cohetes o pals? Este sí lanza cohetes, gente No como el lanza pals Vamos a pillar unos cuantos Ehm... Pólvora Tendré que hacer He tirado una pokeball No pasa nada Bueno, esto es para vender Lo tenía que haber vendido antes, tío Para vender lo dejaré aquí O sea, pólvora tengo suficiente, ¿no? Carbón vegetal No tengo pólvora realmente, creo Porque me falta eso, tío Tengo que hacer carbón vegetal Mierda 37 y... 58 Fuck Lo voy a cancelar, eh Necesitamos algo de carbón vegetal Entonces No sé si hace falta Pero lo voy a hacer todo Y ya está Creo que había hecho mil de carbón vegetal ¿Dónde coño se ha metido? No Me suena, tío Vale, igual el carbón vegetal Claro, es que tengo 500 de pólvora, tío Lo he mirado mal Lo he mirado mal Lo he mirado mal Pólvora gasta por 2 De hecho, no De hecho, gasta por 5 No puedo cancelarlo, tío No puedo cancelarlo, tío No quería gastar tanta madera Pero bueno Supongo Está bien Va tan rápido ¿Qué? Ah, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale ¿Cómo va esto? A mitad No se puede cancelar A ver, ¿se puede cancelar? Igual si hago esto Perdona Vete ahí un segundo ¡Corre! ¡Ah, grande! Vale, ya está Y sigue haciendo esto El palomino Ahora ya va a ser De lo que más voy a usar, ¿sabes? ¿Puedes mirar la descripción Del que hay en la Pokédex Para confirmar una cosita? ¿Dónde está? ¿Lanza descargas eléctricas Que penetran Por las heridas del enemigo Y lo fríen Por eso las peleas Entre los dos Orsec No suelen durar mucho Ah Está bien Producción eléctrica A cuatro lo pone Es verdad Igual es el que Igual es que este es especial, tío Yo creo que será especial Por algún motivo Sanga sin electricidad, creo Ah, pues no Ahí Ya están casi, tío Voy a ayudaros yo un poco Está en el Fealboss, ¿verdad? Pero ya ves tú ¿Qué más da? Ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Quiero lanzar Es fabricar esto Y Nos vamos, tío Veinte misiles ¿No? Está bien Dale caña ¿Dónde se han ido todos? No, sustituí a esta, tío Esta es fontísima, tío No va a dar de molestar, eh Porque hace todo lo demás bien Pero es que esta Enseguida viene a ayudar ¿Sabes? Ok Danropu Pues ya lo subiré, tío A ver si lo puedo Para el martes Porque así lo subo, ya Porque me ha dicho gente Que quería verlo y tal Y digo, hostia, tío Me sabe mal que tenga que ver el bot En vez de ver la gala y tal Con sus Nominaciones, ¿sabes? Vale, vamos a comprobar Tendremos que ir contra un bicho fuerte Solo para ver No tengo ni que matarlo Madre mía, vaya ¡Eh! La famosa T-Pose De locos Me esperé que se viese distinto No sé por qué Eh... Pokés fuertes Por aquí Habrá algo La famosa T-Pose, gente A ver Un poké... El 40 Poco, tío ¿Cómo no hay pokémon aquí, tío? Me estás vacilando Vale, voy a por el Suzaku ese El 45 Sí, voy a por el Suzaku ese Eh, he visto un Lucario de esos Pero yo creo que ya Aquí El 42 No A por el Alpha Sí, ya estamos aquí Vale, me pongo con este Porque con este puedo Qué guapo cómo salta Vale Suzaku, compañero Chequíame 800 De vida ¿Cuánto le quita el arma esta? 17 17, tío ¿Qué cojones? Pero no, creo que me ha... Está transformando las balas En balas de hielo Puede ser Tiene que ser la habilidad De la montura esta A ver Sí, sí Me quita Claro, porque es de fuego Vale, pero mola O sea, de 32 A 800 Me parece bien, la verdad Me parece muy, muy bien Bueno, ya que estamos Lo vamos a matar Porque podemos hacerlo, ¿no? Tío Tío, ese ataque es malísimo Este sí que es bueno Vale, pues perfecto Perfecto O sea, me flipa Es mucha vida, ¿eh? El pepinazo que pega Ah, que os suelta el plano ¿Cómo? 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 ¿Qué se supone que da? ¿Veas el loot? A ver, no tenía intención Pero si da algo, sí No hay planos, creo No lo sé Ah, la escopeta legendaria La de este Bueno, me la pela un poco, la verdad No quiero una escopeta Ahí está Nos vamos a base Eh, brutal El misil, ¿eh? O sea 800 De un pepinazo Y no es tan caro hacerlo 5 de pólvora O sea, realmente Es la mejor arma del juego Creo yo O sea, estamos ahora mismo Muy mamados Muy, muy mamados, gente Los legendarios están temblando Vale Me ha gustado la mecánica esa De que Al homo es de este compañero ¿No? Durante el viaje Cambia el elemento De los ataques Del jugador a hielo Y potencia los ataques De tipo hielo Eso está guapo, ¿eh? Eso está muy guapo Pero por ahora GG's, gente Eh La semana que viene Lo acabamos seguro, ¿sabes? Mañana No Mañana iremos a por La torre Y seguiremos igual Farmeándonos un poquito más Y luego sí que iremos a por esos ¿Vale? Luego sí que iremos a por Los legendarios finales Gente Y vamos a cortar por aquí ¿Vale? Porque me voy A ver cosas chulas, gente Y yo Os voy a dejar ahora mismo Con Mira, con Elvira Primera vez Portal, chaval Elvira tiene Buen gusto La verdad Elvira tiene Buen gusto Por los videogames ¿Sabes? Tocará humillar mañana ¿No? Y capturar Bueno, que tenemos ya todos Pero capturaremos a los legendarios Segurísimo, vamos Segurísimo Tendremos que hacer algunas pokebolas Y tal Y tal Eh, así que ¿Cómo se tira? Ah, sí Ah, portal, tío Bueno, el portal 1 supongo Pero supongo que jugará el 2 Supongo que jugará el 2 Eh Nada, gente Muchas gracias a todos por pasaros Eh, a ver si puedo dejar preparado para el Martes Los awards Ya veremos, tío Y Y eso Muchas gracias a todos por pasaros, gente Dale mucho amor a Elvira Nos vemos, chat Chao, chao